Atención, Pedro Aboite, presente Por el porte que yo tengo, la gente a mí me confunde Y muchos ya me preguntan si yo en Europa nací Y yo solo les contesto que no tengo yo la culpa De parecer un modelo en los Estados Unidos Creo que se burlan de mí al verme como yo soy Prieto, chaparro y panzón, estuche de monería soy Yo crecí arando el campo por esas tierras de Ixlán Así que ahora ya lo saben, soy de Uro, Michoacán Y mi tierra tan querida tomó charada y mezcal Yo soy puro mexicano como el himno nacional Yo soy puro mexicano, orgulloso de mis raíces Yo soy puro mexicano, que suerte es la mía María Soy mexicano, lo digo con mucho orgullo Soy mexicano, hasta las cachas señores Soy mexicano, cantador y trovador Soy mexicano y así me llama María Voy a decirles mis apodos El ratón, el centavo y el clavo Ahí se los dejo de tarea Creo que se burlan de mí al verme como yo soy Prieto, chaparro y panzón, estuche de monería soy Yo crecí arando el campo por esas tierras de Ixlán Así que ahora ya lo saben, soy de Uro, Michoacán Y mi tierra tan querida tomó charada y mezcal Yo soy puro mexicano como el himno nacional Yo soy puro mexicano, orgulloso de mis raíces Yo soy puro mexicano, que suerte es la mía María Soy mexicano, lo digo con mucho orgullo Soy mexicano, hasta las cachas señores Soy mexicano, cantador y trovador Soy mexicano y así me llama María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!